Son muchos años ya que nos gobiernan los panistas, Ale, ¿tú crees que en este momento nos deban algo los panistas a los leoneses? Yo creo que se ha avanzado mucho en el Estado y tú puedes voltear alrededor de otras entidades federativas y comparar, quien no sale del Estado a veces no se da cuenta de lo que hemos avanzado aquí en Guanajuato. Oye, ¿te sientes segura o insegura en tu ciudad? Creo que es una ciudad de muchos retos, hay varias cosas por hacer y las tenemos que hacer. Yo ya he tenido rescatados desde coyotes, burros, mulas. Yo siempre he dicho que tenemos que apostarle a la igualdad. Me ha costado mucho trabajo estar aquí por ser mujer, porque durante años te van poniendo piedritas y bloques y hay que superarlos, pero creo que al final de cuentas eso me hizo más fuerte. ¿Qué tal, cómo están amigos de AM? Estamos en esta subsección Fuera Máscaras, los personajes como son. Y hoy nos toca entrevistar a Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del Partido Acción Nacional. Ale, muchísimas gracias. Muy amable por hacernos. Tengo que saludarte, no. Buenos días y saludos a todos los que nos estén viendo y escuchando. Ale, ¿dónde naciste? Nací en San Juan de los Lagos y llegué muy chica aquí a León. Oye, en nombre de tus papás y de tus hermanos, ¿quiénes integran tu familia? Mira, soy la nieta mayor de ambos lados, mis papás son los más grandes. Es José Gutiérrez y es María Jesús Campos García. Mis hermanos es Karina, José Carlos y José Manuel y tu servidora. Las dos mujeres somos las más grandes y los dos hombres son los más chicos. Más chicos. Chicos nada más de edad, porque de tamaño son unos... Yo soy la chaparrita de la casa. ¿Oye, ya tienes sobrino, Sale? Sí, tengo cuatro, dos niñas y dos niños. La tía consentidora. Ah, claro. Muy bien. Sí, soy la tía consentida. ¿Dónde estudiaste, Alejandro? Aquí. Estudié... ¿Primaria? A primaria, secundaria, prepa, estudié en San Juan. Y la carrera, maestrías y diplomados y demás, ya los estudié aquí en Guanajuato. Ah, qué padre. Y ya puedo decirte que ya recorrí casi todas las universidades de aquí. Oye, ¿en su mayoría públicas o privadas? Privadas. Ah, privadas. Platícame un poquito, platícanos un poquito. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, afortunadamente vengo de una familia que es muégano, que se lleva súper bien y aparte muy grande. Porque cuatro hermanos se casaron con cuatro hermanas. Te estoy hablando de mi abuelo y de mi abuelo. Se casan mi abuela y mi abuelo y se conocen los hermanos y luego se empiezan a casar los hermanos. Entonces hasta los tíos, los tíos segundos son muy cercanos y los primos. Viven todos de la misma cuadra, entonces eso hizo que fuéramos una familia como muégano. No solamente con los abuelos y con los primos, sino con los primos segundos. Y me gustaba irme mucho al rancho. Ahorita se me complica más, pero me la pasaba en vacaciones siempre con mis abuelos paternos en el rancho. Me gustan muchísimo los animales, entonces yo era feliz de niña allá. Y aparte unos papás que siempre me enseñaron que tenía que estudiar, que tenía que prepararme. Y yo era el ejemplo con mis primos. Entonces ahora sí que siempre fui muy dedicada a la escuela y tratando de dar buen ejemplo a mis primos. Oye, una niña que siempre tuvo reyes magos, que tuvo Navidad, que tuvo todo ese entorno de felicidad en una familia. Mis papás siempre se esforzaron para tratarnos de dar lo que podían, a veces con sus complicaciones, pero siempre a nosotros nos hacían, nos daban todo el entorno de tranquilidad que necesitábamos. ¿A qué se dedicaba tu papá, Leo? Mi papá, ganadero y aparte también agrícola. Muy bien. Ale, ¿qué te relaja? ¿Qué me relaja? Mis perros. Mis perros, oír música, la aromaterapia. O sea, la combinación de las tres cosas me relaja bastante. ¿Cuántos perros tienes, Ale? En casa tengo 11, pero tengo más de 100 buscando hogar. Yo rescato, he dado en adopción más de 300 perritos que les damos seguimiento, pero ahorita todavía tenemos más de 100 más los que se acumulen buscando hogar por si alguien se anima a adoptar. Ahí en sus redes sociales ya les se pueden apuntar, no compren, ¿verdad? No, no compren, adopten y tenemos de todo, las edades, tamaños, colores y gustos para cada uno de ustedes. Oye, ¿le hay conciencia de las personas para ayudarte en este tema? Fíjate que cada vez hay más personas que se están sumando a esta causa, pero yo siempre he dicho que si queremos vivir en una sociedad menos violenta, pues también se empieza con los animales. El otro día vi una publicidad de otro estado, de un municipio en particular, que es un niño pegándole a un perro, el papá pegándole al niño y el papá pegándole a la mamá. Entonces, como una cadenita. Si queremos vivir con menos violencia, ahí se empieza también educando para que no maltratemos a ningún ser vivo. ¿Qué te intoleran? La injusticia. La injusticia me pone de muy mal, genial. Muy bien. ¿Haces ejercicio? Sí, ahora sí que dependiendo del tiempo. ¿Ahorita campaña? Ahorita en campaña, ¿no? Pero por lo general sí hago ejercicio. ¿Tu comida favorita? Toda la garnacha, toda la azúcar. A mí me fascina el chocolate, me gustan todos los chilitos agridulces, picosos, me fascina la comida mexicana. Yo puedo desayunar, comer y cenar tacos. ¿Bebida favorita? Bebida favorita, la materia de chocolate. Nosotros sabiendo todas esas cosas. Como podrás ver, no hay dieta. Oye, ¿qué lugar tienes preferido para vacacionar? Vacacionar, me gusta playitas o ciudades tranquilas, de todo. ¿Pueblos mágicos, cosas así, te gustan mucho? Me gusta, sí. ¿Te relaja más? Me relaja, me relaja la playa. Me gusta ir a leer un buen libro en la playa, estar tranquila, oír el mar. ¿Te sientes segura o insegura en tu ciudad? Creo que es una ciudad de muchos retos. Hay varias cosas por hacer y las tenemos que hacer. ¿Qué opinas de los matrimonios igualitarios? Yo siempre he respetado a todos los seres humanos, independientemente de que tengamos algunas diferencias, yo siempre he respetado a todos. ¿Eres sensible ante la desigualdad? Claro, es de las cosas que más me mueven. Justamente si estoy aquí es porque es una de las cosas que me mueven. Yo quiero tratar de buscar equilibrios y sobre todo ayudar a quien menos tiene. En una palabra, si me pudieras decir, ¿qué te genera o refleja un niño? Un niño de ternura, la necesidad de protección y creo que es lo que nos mueve para trabajar todos los días. ¿Un anciano? Igual. O sea, los ancianos todavía necesitan doble protección. Ellos ya nos cuidaron, ya dieron su vida por varios seres humanos y nosotros lo mínimo que podemos hacer es ver por ellos. Porque es cuando más lo necesitan, cuando ya llegan a una edad avanzada. ¿Un animal? Respeto y cuidado. En especial un perrito, ¿verdad? Porque es tu... Todos. Yo ya he tenido rescatados desde coyotes, burros, mulas. Pollos. De todo. De todo. Oye. Pollitos con alitas. En esta elección, entrando un poquito en el tema político, ¿ser mujer para ti es una ventaja o una desventaja? Yo creo que... Yo siempre he dicho que tenemos que apostarle a la igualdad. Me ha costado mucho trabajo estar aquí por ser mujer, porque durante años te van poniendo piedritas y bloques y hay que superarlos. Pero creo que al final de cuentas eso me hizo más fuerte y eso me hizo que me preparara más y que ahora sí que diera mejores resultados. Oye, ¿en el PAN se ganan las candidaturas o se reparten, Ale? Se ganan. Se tiene que ganar y con resultados. Te insisto. Yo aquí no estoy porque me hayan regalado nada, sino que son años de trabajo. Son muchos años ya que nos gobiernan los panistas, Ale. ¿Tú crees que en este momento nos deban algo los panistas a los leoneses? Yo creo que se ha avanzado mucho en el Estado. Y tú puedes voltear alrededor de otras entidades federativas y comparar... Quien no sale del Estado a veces no se da cuenta de lo que hemos avanzado aquí en Guanajuato. Sin embargo, siempre, siempre habrá muchas áreas de oportunidad y muchas cosas por mejorar. Las encuestas nos dicen, Ale, que tú vas a la cabeza. ¿Eso te compromete a qué? Bueno, primero que nada, a mí no me gusta pecar de exceso de confianza porque es cuando cometes más errores. Pero, sin embargo, me siento afortunada que la gente se esté sumando a este proyecto. ¿A qué me compromete? A ser un buen gobierno. Ganando las elecciones, el compromiso y la responsabilidad mayor será ser un buen gobierno. Al momento en que tú llegues y te instales como presidenta municipal, si llegas a ganar, si la elección te da el triunfo, ¿cuál sería tu primera indicación? La primera indicación creo que tiene que ser que todo servidor público debe de entender que está para servir. Si no sabe que está para servir, no tiene que estar ahí. Entonces, es ponerse en los zapatos del ciudadano y hacer las cosas con responsabilidad, con honestidad y, sobre todo, pensando en el ciudadano. Hay que ser una administración humana, cercana y, sobre todo, responsable. ¿Qué le dirías a la gente que no cree en ti, que incluso sin conocerte te critica? Pues yo lo que primerito que les diría es que para criticar o opinar hay que conocer. Entonces, yo los invito a que me conozcan y me pueden conocer en mis redes, en Alejandra Gutiérrez en Facebook, en arroba alegutierrez-mx en Twitter y en Instagram. Cuando tú conoces a una persona, puedes opinar. Cuando no la conoces, es difícil que tú puedas tener una opinión porque puede estar muy sesgada. Entonces, yo los invito a que me conozcan. Yo creo que conociéndolo se van a dar cuenta que tengo la capacidad, que tengo la experiencia, pero, sobre todo, tengo la sensibilidad para estar en la presidencia municipal. ¿A qué personaje de la política Alejandra Gutiérrez Campos admira? Mira, diferente. A nivel internacional, Ángela Merkel creo que es un personaje al que le debemos de aprender y digno de admirarse. Y aquí en lo local hay muchas mujeres que para mí se merecen todo mi respeto. En el caso del partido, Helenita Álvarez yo la respeto mucho porque ha sido pionera como mujer a nivel nacional. Ha sido, fue de las primeras diputadas mujeres y que siempre ha peleado porque se le abran espacios a mujeres. Y tiene ya 90 años y sigue preparándose, estudiando y aportando. Yo creo que es alguien a la que le debemos de aprender. ¿Qué hay que decirle a la gente que no sabe de ti? Siempre he estudiado mucho, siempre he trabajado, me he ganado todo con esfuerzo. Me gusta, me gusta la lectura, me gusta la poesía, me fascina el contacto humano. Yo creo que una de las cosas que más disfruto, sobre todo ahorita en la campaña, es estar platicando, escuchando con la gente, con la gente día a día. ¿En León gana el pan o pierde Morena? Gana el pan. Gana el pan. El problema de León es la seguridad, tal, y es un problema a nivel nacional e incluso internacional. ¿Seguirías tú la misma estrategia de seguridad en León? Tenemos que cambiar varias cosas, seguir con las cosas que se han hecho bien, como es el ojo ciudadano, que creo que es una herramienta valiosa. Sin embargo, considero, primero, que se tienen que fortalecer los cuerpos de seguridad, son los que nos cuidan. Entonces, ¿qué es lo más valioso? Cada uno de los elementos de policía, tenemos que capacitarlos más, dignificar su calidad de vida laboral. Y sobre todo, también tenemos que seguirlos preparando. Queremos cambiar completamente la forma de trabajar de la academia, pero también meterle fuerza a lo que es la tecnología y la inteligencia. Necesitamos diferentes grupos especiales, como es el de violencia de género, y especializados en técnicas de investigación, operativos y tácticos. Entonces, sí, tenemos muchas áreas de oportunidad en materia de seguridad. Si AMLO pretendiera reelegirse y pudieras confrontar a lo, ¿lo harías? ¿Y qué le dirías? Claro que lo confrontaría. O sea, tiene que respetar la ley y sobre todo la voluntad de los mexicanos. Se eligió solamente por seis años. Ahora dice que sería una ampliación de... Escuché algo así, ¿no? No me reeligiré. Sería una ampliación de mandato, dices. Caramba. Y su nieve, ¿de qué la quiere? Oye, ¿cómo te gustaría que fueras recordada? ¿Cómo te gustaría que fuera recordada? Como una mujer trabajadora, honesta, que trabajó por su ciudad y por su gente. Hay muchos jóvenes en la contienda, ahora en esta sección de Fuera Máscara, los personajes como son. Me ha tocado entrevistar a varios candidatos y muchos que me faltan. Son once, Ale. ¿De esos once, integrarías a alguno si tú ganaras a trabajar contigo? Mira, lo que te puedo decir es que siempre he dicho que esto es con la fuerza de todos. Hay que abrir las puertas a la gente que tenga buenas ideas, que sea trabajador y honesto. ¿Qué no quiero yo en la administración? Baquetones y corruptos. Eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero trances y baquetones. Entonces estaremos revisando el perfil de cada uno de los que integran el gabinete. Y no solamente el gabinete, sino cada una de las dependencias. Eso es bien importante. Porque al final de cuentas, para ser una buena administración necesitas un muy buen equipo. Así lo es. ¿No te importaría el partido que fuera? Si fuera capaz, véngase a trabajar. Lo que también he señalado es que hay propuestas que si valen la pena también las estaríamos integrando. Yo creo que aquí lo más importante, insisto, es tener a los mejores y sobre todo las mejores ideas y las mejores propuestas. Oye, Ale, ¿qué te transmite o cuál es tu sentir hacia candidatos como Alfredo Adami? Mucho que debe desear. Pero ahí la última palabra lo tienen los votantes, los ciudadanos. Les digo que tenemos el gobierno que merecemos, entonces hay que reflexionar el voto. Oye, sé que andas muy ocupada, pero la incongruencia del video donde están entrevistándolo diciendo que él tiene mucha educación y todo. Y pasa a alguien y le refresca. La mamá dice, esto no puede ser. Salgado Macedonio y la Torita. Dios nos libre de más personas con más candidatos como ellos que vienen a trastocar la vida social, pública y sobre todo la paz de una entidad. Ale, para terminar, de verdad que es un placer haber estado contigo. Si tú no fueras la candidata a ser presidenta municipal de León, ¿por cuál de los 10 restantes candidatos votarías? Sé que el voto es secreto, pero bueno, aquí nos está viendo poquita gente. ¿Nos podrías comentar por qué? Estoy segura que seré la próxima alcaldesa, entonces votaría por mí. Por ti misma. Exactamente. Muy bien, pues esa es la seguridad. Ale, muchísimas gracias. La verdad que es un placer y ojalá que León gane, ojalá que los políticos dignifiquen esa carrera, porque los ciudadanos de verdad que estamos desgastados, preocupados y estamos decepcionados de muchos políticos, Ale. Yo los invito a que me conozcan y verán que soy una política diferente y una política que quiere realmente hacer el bien para la ciudad. Conozcan. Fuera máscaras, ensalada de pollo, los personajes como son. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ti. Un gusto. Gracias. Gracias.